Música 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 ¡Aj mataní, kóta vartájsa! ¡Hé emni ádma, okma, ohúni tárváhása! ¡Gekamlés bhai, amrath bhai na! ¡Ek ose sravanan, pijí ose, pádarvó vrshyos! ¡Gekhu ní, padi, píar, khe mana ni vat! ¡Gekhu nú, padiú, makvána nú, agñú na! ¡Gemára, amfávai, pěmavai na! ¡Aj emni, denaní, ádú, sotávésé! ¡Gekhu mene, pahay, benaní, hae evi solidi túti so! Ya chira aqe sanjay ya veshna, aja lilumani khota varta ya sa Kye maara kama vayna, kye maa vagar surat shirni shiriyu huni huni lagas Kye zhoj shigotar gogao bhajjo, kye maara lilumano, pijo jan maaro lakaje Kye maa vagar je uo gom lakaja, kye maa maara loda je uo paribar jaroor lakaja Kye kye vatmaa ye uo kye vayas, kye maa te maa bijja vagadana vaa Kye maara kamaa bhai amrath bhai na, kye maa maleto, lilumano bhao 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 malo jo Kye maa ye maari jodh shigotar, kye maara gogao tumane baa Kye maara kamaa Kye maara kamaa Kye maara kamaa Gracias.